al curso virtual de Rural Ceres. Hoy vamos a estar viendo revisión de puntos claves para reparación integral de cosechadoras y algo de monitoreo de las mismas. Vamos a estar con Franco Miribuc, que es instructor de cosechadoras y yo soy responsable del servicio para Rural Ceres. ¿Cómo estamos en la actualidad? Cursos virtuales, debido a la situación que todos conocemos. ¿Hacia dónde vamos o qué veníamos haciendo antes de todo esto? Cursos presenciales y con niveles de cosechadoras, de guía automático y configuraciones, de tractores, rota enfardadora, hicimos algún curso en Egochea, y centro de operaciones y uso de los datos en lo que próximamente estamos armando. ¿Qué vemos a partir de todas estas tecnologías que están viniendo cada vez más en la maquinaria y la automatización? ¿Qué es necesario este monitoreo en las máquinas, en los reactores, en las pulverizadoras? Y nosotros, desde Rural Ceres, como servicio, damos un paquete de monitoreo, el cual lo dividimos en tres, que es inicio de campaña, durante la campaña y fin de campaña. Esos son los puntitos que vamos dando en cada segmento. Como prioritario, llamémoslo, durante la campaña, que es cuando más utilizan el servicio, es un soporte telefónico de los técnicos, prioritario el que tiene este paquete. Un monitoreo del equipo con JDLink, desde el centro de soporte a las operaciones, hay una persona a la cual está monitoreando continuamente las alarmas de los tractores, de las pulverizadoras, de los que tienen este paquete. Y un servicio de diagnóstico a distancia, que puede ser una reprogramación o una actualización a distancia de parte del técnico. Y fin de campaña, lo que hoy vamos a estar viendo es una inspección técnica y presupuestación para la reparación. Acá les voy a mostrar un poquito lo que se ve desde el celular o desde la tablet, para hacer una conexión remota al monitor, usando las apps, las aplicaciones JDLink o MyOperations, entrando muy fácil al monitor, ven exactamente lo que está viendo en tiempo real el maquinista o el tractorista. Acá, bueno, esta máquina no estaba trabajando, pero es a modo de ejemplo. Yo fui cambiando las pantallas y cambia automáticamente, o a los segundos, cambia lo mismo que se ve en el monitor, la pantalla. ¿Qué vemos? Como el punto que les mencionaba anteriormente, inspecciones. Es un punto fundamental al final de la campaña de cada máquina. ¿Qué trae esto? Repuestos, manodura y lubricantes. ¿Para qué? Para que una cosechadora reparada no pare en campaña. Es por esto que decimos hacer este curso, para que tengan bien en claro cuáles son los puntos fundamentales a ver en cada cosechadora para poder reparar y, obviamente, utilizar el servicio para hacer una inspección de tantos puntos que tiene una cosechadora y que el servicio especializado lo tiene más claro porque ve más seguido estas máquinas. Yo ahora los voy a dejar con Franco Miriú, que es instructor de cosechadoras para Rural Ceres, y les va a dar una explicación más detallada. Cualquier consulta que tengan, está el chat. Pueden ir haciendo preguntas y, si no, igualmente, dejamos un espacio de finalizar para responder. Ahí les voy a dejar con Franco. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, perfecto. Bien. Bueno, como decía Pablo, la idea de hoy en esta charla, estamos dando charla, la idea es dar dos o tres por mes online de todas esas maquinarias que Pablo les decía ahí. Y, bueno, como estamos en plena reparación, ya algunos terminando de reparar, otros empezando a reparar, algunos sembrando, estamos haciendo todo un poco ahora. Ver un poco el tema de reparar, cuáles son los puntos claves de desgaste. Si bien no pude poner todo en presentación, porque tendríamos que hacer una charla de dos horas y pico, o más, pero vamos a ir viendo puntos claves de las cosechadoras, y como John Deere ha ido evolucionando en tecnología, si bien la tecnología ha evolucionado un montón, la parte de trilla sigue siendo básicamente la misma. Fíjense, la foto está a la derecha, es una 9750-2008, y si ustedes las ven, cambia muy poco el sistema de trilla, lo que es una máquina, y si quieren, una 700 actual. Entonces, vamos a ir viendo bastantes puntos donde tenemos desgastes. Algunas se pueden desgastar un poco más, otras un poco menos, pero para que vayan revisando. Bien, como bien decía Pablo, las que están dentro del centro de operaciones las hemos ido revisando, veían dado yo o algunos de mis compañeros, y le mostramos todo esto al cliente. Entonces, un poco a los que no hemos podido ir, o por ahí no han llamado para pasar, para que tengan bien en claro qué puntos revisar, y dónde pueden tener mayor desgaste, para encarar una cosecha fina, que es corta y rápida, y los tiempos apremian, de la mejor manera. Lo que vamos a ver hoy es qué piezas reemplazar, y qué puntos claves revisar previo a la campaña de cosecha fina, y fíjense que lo que queremos que tengan bien en claro es qué servicio pre-campaña hacer según horas de las cosechadoras y desgaste de piezas. Un poco lo que les decía recién. Queremos hacer cada vez más hincapié en qué tienen que ustedes poner el foco, digamos, al momento de reparar. Sabemos que los tiempos hoy en día son cada vez más cortos, y tenemos el dilema todos los años que faltando 20 días, un mes para la cosecha, empezamos a reparar todos a las apuradas, y después se nos escapan pequeños detalles, que por ahí no tenemos... ...la campaña. ¿Ahí se escucha bien? Bien, tenía el... Estaba haciendo eco. Bien. Entonces, las cosechadoras las dividimos en módulos. Los módulos son trilla y separación, limpieza, alimentación de grano y residuos, almacenamiento de granos y residuos. Acá falta un módulo que es alimentación, que está en esta pantalla y les voy a mostrar un videíto. Módulo de alimentación. Tenemos tres o cuatro puntos claves que vamos a ver de desgaste para revisar, donde tenemos el mayor desgaste, qué debemos reemplazar, qué debemos revisar y qué debemos engrasar para salir a la campaña en óptimas condiciones. Bien. Cada vez que yo me toca dar una charla a mis compañeros o a clientes, la alimentación va a ser primordial. Para empezar, la cosecha, como todos saben, empieza en la plataforma. Lo vamos a ver después del tema de la plataforma. Luego de la plataforma, si nosotros tenemos un corte eficiente y una entrega eficiente, tenemos que ser eficientes al momento de transportar el material hasta el rotor. Y ese es el módulo de alimentación, donde nosotros vamos a tratar que el material vaya lo más uniforme posible hacia el rotor. y como parece sencillo, porque tiene las cadenas ahí el embocador, nosotros lo miramos, parece algo sencillo, tiene varios puntos de desgaste y puntos ítems para ver y para regular que tienen que trabajar perfecto para lograr una buena alimentación. Los puntos básicos, por ejemplo, son los variadores. Estos famosos variadores, como está en la foto de ahí abajo, que tanta gente ha tenido problemas, tantos clientes han tenido problemas. Esos variadores tienen, yo lo que hago todas las campañas los desarmo, ahí se ve el variador de adelante, está el variador trasero también, que no se ve en la foto. Esos variadores hay que desarmarlos, revisarlos, recuerden que esos variadores se engrasan día por medio. ¿Sí? Y el método de engrasar ese variador como todo variador es abriéndolo. Nosotros cuando lo tenemos regulado en la máquina para tener 510 vueltas de cuchilla, el variador de ahí abajo está cerrado. Si nosotros vamos y le metemos grasa con el alemite va a entrar, pero va a llegar un momento que va a romper el sello que tiene y empieza a tirar la grasa para atrás. Por eso van a ver en su máquina van a notar que la caja a veces está manchada de grasa. Ahí hay un punto que algunos saben y otros no. No tienen por qué saberlo, pero los variadores hay que abrirlos para engrasarlo. Entonces, tenemos que poner la máquina en marcha a la mañana, abrir el variador que lo hacemos desde arriba de la cabina con la tecla de subir y bajar el alimentador con la plataforma desacoplada nosotros abrimos y cerramos los platos y los engrasamos. Dos o tres bombazos día por medio. Si vamos al manual te dice cada diez horas de trabajo, cada quince horas de trabajo, vamos a hacerlo medio campechano que yo sé que anda bien y es lo que siempre recomiendo, día por medio le pegamos dos bombacitos de grasa a cada variador y se terminó y así logramos que el variador dure. El secreto de la grasa en el variador, no sé si alguna vez lo han desarmado, pero el que ha desarmado los variadores tiene unas muelas de fierro. El único secreto y la única función que tiene la grasa en los variadores es que cuando nosotros acoplamos el movimiento y pega el golpe de arranque, al estar con grasa no pega fierro con fierro. Ese es el único secreto de la grasa. Si nosotros desarmamos un variador y se gastaron las muelas y está seco el variador es porque le faltó grasa. Puede ser que en algún caso se haya roto un sello, no haya engrasado bien el alemite, bueno, hay excepciones. Pero lo fundamental que hay que saber es que la grasa es lo que te va a dar la vida útil del plato. Eso para empezar. Entonces, pre-campaña siempre se desarman los platos que son sencillos de desarmar, se ve si está bien de grasa, se vuelve a armar y se vuelve a engrasar. No hay ni que limpiar, nada, se vuelve a armar. Después, donde hemos notado muchos desgastes en el piso y en la chapa del frente del embocador, abajo de las cadenas, digamos, por donde va el material, hemos notado sobre todo en la línea 600 que tenemos desgaste prematuro ahí, pero, obviamente que la respuesta a este desgaste prematuro es que tenemos cada vez plataformas más grandes, cosechamos cada vez más hectáreas y ese piso sigue siendo el mismo espesor que los pisos de las máquinas que venían con 30 pies. Entonces, yo lo que recomiendo ahí a la mayoría de los clientes es bajar el piso y hacerle una chapa de fierro nomás, de chapa negra que le llaman de 2 milímetros arriba, un postizo y se vuelve a colocar el piso del embocador y de esta manera nosotros cada 3, 4 campañas vamos a tener desgaste del postizo, bajamos y cambiamos el postizo. Ese piso no trae postizo. Entonces, directamente si se gastó y se agujerió o lo tienen que llevar a arreglar o tienen que pedir lo nuevo y viene el piso entero. Por eso yo les hago colocar un postizo ahí. Y la chapa del frente la que va ahí abajo de la carretilla digamos del tambor frontal esa chapa se desgasta entonces cuando bajamos el piso nos queda ahí a mano para cambiarla por eso siempre la cambiamos también. Hay clientes que ahí cementan toda esa entrada. Bueno, eso ya es gusto del cliente yo con el tema del cementado no me voy a meter nunca me meto puede estar bien puede estar mal cada uno hay cliente que les da resultado hay cliente que no cada uno hace lo que quiere. Lo que sí les aconsejo es el piso del embocador ponerle un postizo eso sí. Después las cadenas y los engranajes nosotros sabemos bien que una cadena va hermanada con un engranaje entonces generalmente cuando el engranaje se gasta lo normal es cambiar la cadena pero yo he encontrado varias máquinas observando y mirando que se desgasta el engranaje estas últimas máquinas la línea 600 sobre todo es un poco más blanda de material entonces tiene desgaste de engranaje prematuro digamos en dos campañas y las cadenas no entonces lo que yo recomiendo es dar vuelta a los engranajes entonces los engranajes laburan con el otro lado del diente digamos si estaba laburando con el diente del lado derecho por decirlo así lo damos vuelta y va a trabajar con el diente del lado izquierdo entonces lo que vamos a lograr es que el engranaje nos dure dos campañas más y se desgaste parejo de los dos lados y ahí sí reemplazaremos cadena y engranaje acá en el tema de la cadena bueno en la línea 600 tienen una lengüeta donde la estiran a la cadena en las líneas anteriores recuerden que el balde que lleva o sea los baldes de la cadena deben rozar el fondo el piso del acarreador del alimentador en el medio del embocador ¿sí? ahí tenemos dos puntos para tener en cuenta si nosotros tenemos la cadena que no toca el piso del embocador que está muy estirada va a llevar poco material la cadena patina patina y no lleva material si nosotros tenemos la cadena muy suelta vamos a ver que el piso tiene unos surcos marcados de los dientes de las cadenas de los barrotes cuando nuestro piso del embocador que yo le decía que le ponen un costizo está marcado está sanjeado es señal que anduvimos con las cadenas sueltas no hay otra no hay otra entonces ahí tengan en cuenta fíjense ese puntito dar vuelta a los engranajes si ya tienen desgaste el estire de la cadena fíjense que tienen que rozar solamente los barrotes del medio ni en las puntas ni atrás ni quedar en el aire el balde en el medio el embocador debe rozar en la línea S600 nosotros tenemos una lengüeta que le llama yondil que lo usa en todos los estiras que nos va a dar el estire de la cadena pero en las líneas anteriores no lo tenían después cuando nosotros damos vuelta los engranajes del embocador los bolilleros de las masas de las puntas yo recomiendo cambiarlos directamente por más que estén limpios que estén con grasa que suenen livianos los bolilleros esos bolilleros trabajan entre tierra es una masa que no está sellada está trabajando entre la tierra y nosotros desarmamos el eje para dar vuelta a los engranajes cuando desarmamos el eje tenemos los bolilleros ahí de pechito para cambiar que no se les pase eso porque a veces lo sentimos livianito armamos todo dimos vuelta a los engranajes colocamos las cadenas tiramos y el año que viene que ya sabemos que no lo tenemos tocable el embocador tenemos un bolillero roto y otra vez tenemos que desarmar tengan en cuenta eso después en cuanto a la máscara frontal bueno la línea S ya saben la mayoría que hemos tenido problemas de material se raja así que yo lo que recomiendo es descalzarla o sea sacarla en pre campaña ahora en esta época sacarla ver que los plásticos de roce y de apoyo estén bien que no estén marcados recuerden que a veces los sacamos y la percha trabaja muy inclinada y se gastan si está todo bien ponerle un pincelazo de grasa a cada plástico de eso de roce y colgar la percha de vuelta armar y no va a haber ningún otro problema recuerden un dato si ustedes sienten cuando van trabajando que la plataforma se queja hacia un lado y hacia el otro cuando bascula es seña de que la percha se está agarrando mucho a los plásticos de roce para eso tenemos conviene ahora en esta época descolgar la percha si estamos sintiendo esos ruidos pasarle un pincelazo de grasa y volverla a colgar armarla y van a ver que se va a ir el ruido y en cuanto al SAFE del embocador tengan en cuenta también como hoy les decía que hay que engrasar los variadores día por medio el SAFE del acarreador el que está del lado de la cadena que ahí se alcanza a ver la cadena el que está atrás la menos grasa posible si ustedes leen el manual del operador les va a decir que es un bombazo de grasa cada 400 horas de trabajo o si imagínense que casi es un bombazo de grasa en la campaña tengan eso en cuenta para el SAFE porque a veces también pasa que se engrasa el SAFE hay operarios que no saben lo engrasan porque nadie les ha dicho y después con cualquier montón ahora en la cebada cuando está húmeda la paja que empieza a tragar de montones empieza a zafar y a zafar y a zafar y el acarreador y la única solución que tenemos es o cambiar el SAFE o desarmarlo lavarlo todo con un asta que quede seco y volverlo a armar es la única solución que tenemos cuando hablamos de alimentación obviamente vamos a hablar también del pateador el pateador tiene las platinas esas que se ven ahí que cuando se empiezan a gastar de un lado hay que dar las vueltas porque del otro lado están filosas todavía para que trabajen recuerden acá hay un punto que quiero aclarar y que se lo ha aclarado a la mayoría de los clientes los que me conocen se van a dar cuenta recuerden que esto John Dill lo toma como un acelerador no es ni un pateador ni un despajador ni un mega como en la clase porque hay clientes que me dicen no pero el mega no no esto no es un mega esto es un acelerador la entrada al rotor tiene un cono que marca todo como tiene que entrar el material digamos es como un canal para que el material entre la función de este pateador es que el colchón que viene entregando el acarreador lo lleve parejo parejo y lo más uniforme posible hacia el rotor entonces van a notar que hay clientes que le ponen un mega que le ponen y que ellos sienten que la máquina mejora obviamente lo que hay que decir acá que con un mega ustedes le están entregando al rotor todo el material triturado no pero si despelotado o sea más aliviado el rotor lo van a sentir con este acelerador lo que hace es llevar el material sin dañarlo hasta el rotor y el rotor tiene que trillarlo entonces estas platinas se dan vueltas y están redondas de un lado se pueden dar vueltas recuerden que esas chapas donde agarran las platinas que se ven esos agujeros redondos con las piedras se tuercen y se desbalancea el pateador entonces el acelerador entonces lo que tenemos que hacer es sacarla enderezarla porque es una chapa común y se vuelve a armar tengan en cuenta también que tiene alta y baja según el material y los bolilleros de esos pateadores yo lo que hago saco la correa lo hacemos girar si tienen más de 5 campañas recomiendo desarmar y cambiar bolillero si tienen menos de 5 campañas y les entra bien grasa y se siente parejito el silencioso el acelerador no hay ningún problema porque estos al revés de los del embocador estos laburan en cajas con baño de grasa entonces no va a haber casi problema con esos rodamientos bien el segundo módulo que vamos a ver es trilla y separación el módulo de trilla y separación donde vamos a ver que desgaste pueden sufrir tanto las muelas como los dedos donde puedo tener desgaste por ejemplo acá en estos largueros sabemos tener desgaste en los cielos si vamos a hablar un poco de todo lo que es desgaste y que debemos reparar en este caso bien como se veía ahí en el video tenemos el bolillero del rotor también si ustedes van por manual se engrasa cada 400 horas es un bolillero de doble fila de bolillas que trabaja en una caja con grasa no hemos tenido problemas con los bolilleros tenemos máquinas con 6.000 7.000 horas con los bolilleros originales si están reparando y desarmaron todo yo lo que hice el otro día lo saqué acá en una máquina que estoy reparando en el galpón que veíamos ahí en la foto lo saqué lo miré estaba bien livianito lo engrasé me aseguré que le entre grasa y lo volví a armar si ustedes sacan el bolillero del rotor lo único que tienen que tener como precaución es ponerle yo le pongo un taco al rotor en las aletas o en las muelas contra las camisas para que no se mueva del lugar donde está pero no el rotor no es que se va a caer se va a salir nada el bolillero es más cuando se rompe en campaña se puede cambiar por arriba el embocador nos metemos entre el embocador y la cabina y lo cambiamos no hay ningún problema tengan en cuenta eso que le entre bien grasa que se escuche serenito y se vuelve a armar otra cosa que se puede hacer para probar ese rotor es ponerlo neutro y tratar de hacerlo girar con la mano lo más rápido posible y escuchar como un bolillero grande de doble bolilla si hay alguna de las bolillas rotas enseguida hace ruido el bolillero en cuanto a las muelas recuerden que las muelas tienen medida lo único que hay que tener acá como secreto si una máquina que no tiene tantas campañas es si se ha roto con alguna piedra una muela supónganse que así como estamos mirando el rotor ahí en la imagen se haya roto a la muela del medio le falta un pedazo recuerden que van a venir a comprar la muela y la muela viene en una caja con juego de tres muelas y se cambian seguidas en escalera las muelas para que el rotor siga estando balanceado ustedes pueden tener muelas gastadas y le ponen un juego de tres muelas nuevas y el rotor no se va a desbalancear pero si tienen muelas que le faltan pedazos si se va a desbalancear y otro secreto acá cuando reparamos hay que tomarse el laburito con un alambre de sacarle la granza a las muelas que no se llenen de mugre esas muelas se llenan de tierra algunas y algunas no entonces eso provoca una vibración en el rotor y recuerden que si tenemos vibración en el rotor la van a sentir abajo en los pies en la cabina se siente no vibran los espejos no vibra la cola nada se siente abajo en el piso si ustedes tienen los pies apoyados y se siente una vibración eso es el rotor desbalanceado en cuanto a los dedos ahí se ve en la imagen los dedos también tienen una medida que la medida es de 12 centímetros tomándola desde la base del rotor hasta la punta del dedo si esa punta del dedo he notado en varias líneas ese que se desgaste y se le hace como un surquito al medio si está dentro de la medida de los 12 centímetros como mínimo de ahí para arriba no va a haber ningún problema si está por debajo de los 12 centímetros hay que o rellenarlos o cambiarlos y los dedos al igual que las muelas vienen en juegos de A3 y vienen con los tornillos las muelas también vienen con sus tornillos con loctá y todo para colocarlos bueno en cuanto a las camisas la única precaución que hay que tener es que no estén torcidas que no estén rotas si están rotas tomarse el laburito de acomodarlas y arreglarlas los cielos yo siempre les recomiendo cambiar revisar el cielo obviamente el que va a retorno porque es el que más trabaja es justo donde hace la trilla la máquina y es justo donde viene el retorno de la noria entonces es donde más material voy a tener y otra cosa que hemos notado mucho desgaste es en la pieza que agarra la camisa de fierro que esa pieza no es necesario cambiarla se puede hacer con una planchuela un refuerzo y dejarla que siga laburando o cuando se desgaste ese refuerzo se vuelve a soldar otro refuerzo y no va a haber problema y fíjense y presten atención a su máquina que el perfil ese que se ve ahí arriba atornillado ese perfil en U que es donde apoya el cielo se sabe gastar al igual que la pieza que agarra la camisa y se agujerea una vez que ese perfil se agujereó ya es más difícil repararlo hay que tratar de que no llegue a agujerearse y hay que tratar de hacerle algún refuerzo buscarle la vuelta para hacer algún parche pero evitar que se desgaste y se agujeree ya en varias máquinas hemos visto esos perfiles agujereados y después tenemos que empezar a hacerle un parche justo donde va el contrafilo que van las tapas del rotor entonces hay que tener en cuenta eso vigilarlo yo cuando voy a las máquinas lo miro que no vaya a tener un desgaste prematuro y en cuanto a los infines que están ahí abajo que nosotros les llamamos los chanchitos estos que están acá esos hemos tenido máquinas que se han ido rompiendo en la campaña la verdad es que yo recomiendo ahora en pre-campaña sacarlos revisar los borrilleros y cambiarlos si están jodidos cambiarlos porque son borrilleros que no tienen grasa y trabajan entre la tierra tampoco es una locura si no se cambió y se rompe en campaña ese borrilleros porque sale ese eje esos chanchitos salen con cuatro tornillos los sacamos los agarramos arriba de la morse y cambiamos los borrilleros y llevan dos borrilleritos chicos pero bueno yo acostumbro repararlos todas las campañas hago fina gruesa los saco y los reviso si están jodidos los cambio no me dejo estar con eso porque después se rompe si bien es fácil repararlo pero en campaña tenemos que tratar de no reparar y en cuanto al pateador trasero en cuanto al pateador trasero es básicamente lo mismo que el pateador delantero tenemos platinas para dar vuelta estas ya sufren menos desgaste porque lo más grueso lo agarra el delantero el acelerador delantero pero este también se le dan vuelta las platinas tiene dos bolilleros que se engrasan esos bolilleros es lo mismo que el otro acelerador si ya tiene cuatro o es la quinta campaña de la máquina lo cambiamos lo cambiamos porque ese bolillero en campaña si es un tanto engorroso cambiarlo porque no trabaja sobre una caja de fundición como el delantero trabaja con dos chapas y va metido casi en el chasis entonces para sacarlo a veces hay que golpearlo del lado de adentro con una barreta es más laborioso entonces ese bolillero también al igual que el delantero le sacamos la correa lo hacemos girar que suene bien le echamos grasa que entre bien la grasa y si no aprovechamos desarmar ahora que tenemos un poco más de tiempo y en cuanto al planche que trabaja abajo del acelerador trasero ese planche fijo no tiene casi mantenimiento si los bracitos que son iguales a los del cajón de zaranda los traseros los chiquitos tener en cuenta que los bracitos estén sano que la goma que los bujes de los bracitos estén sano pero no va a haber ningún problema en ese planche bien el tercer módulo sería limpieza módulo de limpieza donde vamos a hablar sobre el viento sus dejantes los cajones de zaranda que debemos hacer antes de la campaña cómo revisar los brazos y la parada bien como veíamos ahí en el video fíjense que esta justo es una línea 600 que ya tiene la modificación del cajón de zaranda hecho por eso se le ve esa base ahí abajo al brazo acá en cuanto a los cajones de zaranda vamos a hablar un poquito porque hemos tenido ciertos problemas sobre todo en la línea 600 de desgaste de hecho hay una modificación de Yondir y todo que ya casi todas las hemos hecho pero bueno puede haber alguien que no la haya hecho esos brazos el problema que teníamos era que el tornillo que se ve ahí en esa base no estaba esa base y se rajaba el cajón justo donde trabaja el tornillo entonces de Yondir nos mandaron esta modificación para colocar esa base básicamente si es una máquina cualquier línea de Yondir que ya tiene tres campañas o cuatro que la están andando y no han sacado los cajones afuera para revisar hay que sacarlo hay que tomarse el laburito de desprender todos los brazos de zaranda sacar bueno van a tener sacar los desparramadores zaranda y zarandona afuera el planché fijo que va arriba del cajón y sacar los cajones afuera porque si nosotros sacamos la zaranda y nos metemos adentro mirar no vamos a ver nada porque donde generalmente se rajan los cajones es del lado que da el chasis entonces no tenemos forma de verlo a mí cuando me preguntan los clientes cómo reviso el cajón y no queda otra que sacarlo afuera el cajón hay que sacarlo afuera en caso en caso de que sea una línea S600 que tenga la modificación pero igual lo sacan afuera para revisar tómense el laborito de medir lo que esté escuadrado el cajón para asegurarse que está bien escuadrado y está bien alineado en el resto de las líneas lo que era líneas 50 60 y 70 de Yondir no hay ningún problema con los cajones los sacamos atrás afuera los miramos que no estén rajados si están sanos los volvemos a poner solamente tengan en cuenta que los tornillos si supongamos que los brazos están sanos los bujes están sanos y el cajón de zaranda está sano tengan en cuenta que hay que reemplazar los tornillos esos tornillos para que se tengan una idea lleva un torque muy bruto digamos lleva 310 kilos lleva le damos con el mango fuerza y una larga y con el torquímetro grande entonces se estiran los tornillos para que se den una idea nosotros sacamos se aprietan en fábrica se arma vienen acá nosotros los hemos sacado y cuando los vamos a poner ya los kilos no nos dan porque se estiran los tornillos si un cajón que lo han sacado 2 o 3 veces para revisar y ya es la quinta campaña que tiene y lo han sacado casi todos los años cambien los tornillos porque se cortan se cortan los tornillos y hay determinados tornillos que para cambiarlo hay que sacar el cajón afuera entonces ahorrense ese laburito y reemplacen los tornillos en cuanto a los brazos ahí hay dos opciones de fábrica viene el brazo completo por código y si quieren cambiar los bujes nosotros particularmente acá en la agencia no lo hacemos porque lo hemos intentado hacer y no nos quedan bien hay que tener un solo una sola precaución digamos cuando sacan el buje que se haga en un extractor o algo una prensa fíjense que el buje de goma trabaja sobre base de aluminio porque el brazo es de aluminio si ese brazo tiene juego o está comido el aluminio cuando clavan el brazo el buje nuevo no les va a durar les va a andar muy poquito tiempo y deja de andar se gira el buje y una vez que se giró el buje en el brazo sonamos tenemos que sacarlo afuera y recuerden también el tema del viento en cuanto al viento simplemente ver que estén todas las aletas bien que no estén rotas los variadores como ven en la foto a la izquierda el variador del viento el chiquito no tiene tanto problema pero el grande el que se ve acá que tiene el motorcito que es el que abre y cierra con el motor ese tiene tres encastres tres pernos que se gastan lo hemos sacado máquinas con dos campañas y se empiezan a gastar entonces hay que agarrar la hora que se está empezando a gastar y hacerle unos bujes de fierro sacan el plato atrás lo mandan al torneo le hacen tres bujes de fierro y lo vuelven a armar entonces dentro de tres, cuatro campañas sacan y cambian los bujes y no hay ningún problema sino de fábrica de Yondil viene el plato completo el variador la sendipolea que le llaman entonces ahí tengan en cuenta eso lo que es Sarandi y Sarandón que tienen que revisar y lo que es plato de variador y como último en cuanto a las Sarandas fíjense que no estén rajadas que estén sanas y que cada vez que ustedes saquen Sarandi y Sarandi y lo vuelven a poner ¿qué hacemos? nosotros desprendemos los cables tiramos hacia atrás y le damos a la ruedita al motorcito para cerrarla para que no se nos enganche cuando la estamos sacando cuando la volvemos a poner para que la unidad de control que comanda las Sarandas eléctricas la detecten la apertura que está debemos calibrarla nos tenemos que tomar el laborito de calibrarla los que yo he ido a la máquina seguramente ya saben cómo calibrarla porque hago mucho hincapié en esto pero si no en una línea S600 se van a calibraciones y tienen las calibraciones en las Sarandas lo calibran y con eso le dan el punto cero a la Sarandas para que la unidad de control lo detecte porque lo que puede pasar es que ustedes salen a la fina y le dan de arriba al monitor 10 milímetros y abajo está en 0 o en 5 o en 15 pero no en 10 entonces para que esté en 10 tienen que hacerle la calibración para que la unidad de control y el sensor lo detecten ¿si? eso en cuanto a la Sarandas módulo de transporte y almacenamiento de granos donde vamos a ver sobre las norias los desgastes las cadenas que se hacen engranajes y la caja de arriba bien transporte y almacenamiento de granos en cuanto a las norias acá como veíamos ahí en ese videito tenemos acá una foto esto lo digo por decirlo pero la mayoría que anda en máquina ya lo sabe la tensión de las cadenas recuerden que es un centímetro abajo en el engranaje ahí donde está agarrado con la mano la cadena de juego si no tiene juego está mal y si tiene más de un centímetro está mal hay que estirarla en caso que la estiremos y no nos dé más el estir hay que cortarle un eslabón los engranajes tengan en cuenta cómo están se pueden dar vuelta no hay ningún problema si están gastados al igual que lo del embocador lo damos vuelta y nos aguanta unas campañas más y después cambiamos también al igual que el embocador aconsejo que si van a cambiar engranajes lo debido sería cambiar las cadenas pero bueno cada uno hace eso lo que nosotros recomendamos después cada uno verá lo que hace si revisen bien los bolilleritos de los ejes de los infines de las norias y en caso que tengan que desarmar el engranaje de la noria de arriba o de la noria abajo el bolillero casi siempre hay que cambiarlo porque se rompe al sacarlo es muy normal que tengamos que meter un punzón un cortafierro para pegarle y lo rompemos entonces lo cambiamos y no evitamos problemas en cuanto a la caja escuadra que se ve en la foto de la derecha arriba esas cajas tienen el desgaste de la estría esa caja recuerden que es la que sube con con serial digamos la que manda al codo de descarga la que sube el serial de la tolva al tubo cuando nosotros accionamos la descarga en cualquier máquina yondil van a sentir que pega el golpe porque es así está hecho así porque tiene que mover determinada cantidad de kilos las espiras entonces como pega un golpe y esas estrías no trabajan con grasa no tienen grasa se van desgastando yo lo que recomiendo es cada dos campañas o tres puede ser si la máquina es nueva si la máquina es vieja cada dos campañas bajarla se hacen y háganse un soporte arriba de una pluma o entre dos o tres la bajan miran como está la estría miran como está la estría del sinfín arriba y si está sano se vuelve a armar no hay ningún problema si está gastado vienen las estrías se las piden a los chicos repuestos y las hacen cambiar porque se saben barrer como todo lo que es en los fierros se rompen trabajando y esa se sabe barrer cuando la tolva está llena de cereal entonces ahí tenemos que sacar la caja vaciar la tolva para poder reparar ¿sí? ven esa tapita que tiene dos tornillos ahí lo que pueden hacer ahí es trabar la espira de arriba porque recuerden que si ustedes bajan la caja se vienen con la espira para abajo entonces le meten una barrita traban la espira bajan la caja revisan y vuelven a armar y la foto que se ve abajo a la derecha esa foto la saqué de la caja que tenemos nosotros acá en el galpón tengan en cuenta que esa caja el problema que tiene ese engranajecito verde que se ve es un eje que trabaja con dos bolilleros cónicos que laburan sobre la base de aluminio obviamente cuando empieza a tomar desgaste se gasta el cuello de la caja y en plena campaña hay que mandar el cuello a un tornero o cambiar lo más rápido es cambiar la carcasa entonces nosotros acá en el taller tenemos una de recambio si están reparando ahora y tienen tiempo toquenla si tiene juego la bajan me llaman a mí o a Pablo si la quieren reparar la traen y la reparan y si no el tornero que trabaja con nosotros ya tiene la matriz hecha van directamente y les hace el cuello en fierro pero tómense el laburito de mirarla porque es el que manda el sinfín que echa dentro de la tolva y le hace mucha palanca en caso que la revisa no le esté bien y en plena fina se rompa o gruesa para que tengan en cuenta en el taller siempre hay una recambio o casi siempre salvo que se rompan dos el mismo día se comunican con Pablo y traen la caja de ustedes y se llevan esta y en el momento están laburando dejan a alguien desarmando y vienen a buscar la caja van arma en dos horas hasta salen a laburar de vuelta ahora que tienen tiempo revísenla si no tiene juego se queda así sáquenle la varilla de aceite y fíjense cómo está el aceite lleva aceite 80-90 si el aceite está limpio está todo bien la dejan si está con juego o a veces pasa que el aceite está cortado con tierra como con barro es porque se rompió el retén y eso provoca que se rompan los bolilleros y los bolilleros te rompen la carcasa entonces tengan eso en juego te interrumpo Franco si hay alguien que tenga alguna consulta o alguna pregunta voy a ir haciéndola sin ningún problema bien ese es el secreto más o menos que tenemos de la noria de la tolva otra cosa para revisar no hay si les puse en una presentación que es esta en caso que saquen todas las espiras cómo deben ser armadas las espiras porque es una consulta frecuente que tenemos nosotros acá en el taller recuerden que la espira que se ve ahí en la foto a la derecha es la que bajamos cuando bajamos la caja escuadra que yo les mostraba recién de la tolva esa espira tiene que estar a 90 grados con la que sale del tubo como está ahí en la foto si tienen un teléfono a mano sáquenle una foto tiene que estar a 90 grados con la que sale y la que sale como es en dos tramos y a veces en algunas son en tres tramos tiene que estar a 180 grados o sea el tubo redondo son 360 grados si nosotros tenemos que poner a 180 grados es que una termina abajo y la otra arranca arriba o una termina a la izquierda y la otra arranca a la derecha solamente tengan en cuenta eso el del codo va a 90 grados y los otros van a 180 grados el del codo lo que les va a pasar si queda mal giren la mano antes de darle marcha desde arriba antes de poner la cadena la gira la mano y rosa espira con espira y se traba y la de atrás el peligro es que una espira va a llevar más material y la otra no si quedó fuera de punto entonces por eso hay que dejarla a 180 grados ¿si? bien en cuanto a la tolva no hay mucho más secreto los barredores de la tolva tienen bolilleritos sin engracia así que eso también hay que revisarlos hay que correr en caso que haya que una máquina ya tiene 4 o 5 campañas cambiar los bolilleros sacarlos ver los que giren bien y volverlos a armar módulos de gestión de residuos que debemos reparar que debemos reemplazar y que cuidados debemos tener al armar para salir a la cosecha bien como último tenemos el módulo de gestión de residuos le llamo a Yondi que son los desparramadores ya máquinas en la presentación casi no puse picadores porque ya máquinas con picadores casi no tenemos en una época las primeras Yondi las 96.50 año 2005 2006 traían picador ya después se dejó de usar en un tiempo era opcional y ya ahora directamente viene el desparramador estos desparramadores tienen dos cosas básicas que hay que saber primero los bolilleritos de abajo eso que se ven ahí en los seguros de los platos eso hay que cambiarlos todas las campañas porque el plato le hace mucha fuerza y se rompen en alguna máquina cortan el eje y se cae el plato en otra se rompe el bolillerito y cae caliente arriba del plato de variador y hace alguna macana y otra cosa que no sé si notaron fíjense en esta imagen el tubo del desparramador acá esta gente le hizo una ventana a la avena ahí arriba para poderlos limpiar porque esos tubos se llenan de granza y si nosotros nos sacamos los platos variadores todas las noches cuando nos sopleteamos se llena de granza y si el bolillero se agarra con ese tubo lleno de grasa se prende fuego ahí empieza a hacer brasa 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 y se prende fuego entonces lo que nosotros tenemos que tratar es o de sacarlo todos los días para sopletear y ahora en campaña sacar los bolilleritos y cambiarlos unos bolilleritos vagos digamos chiquitos que calculo que no representan un costo para alguien que tiene una maquinaria elevado cambiar esos bolilleritos porque los platos le hacen mucha fuerza y las aletas de plástico estoy notando que se desgastan muy rápido entonces lo que le aconsejo a varios clientes es hacer una chapita de un milímetro y medio de 1,2 hacerla cortar o cortarla con la moladora bien como es la aleta de plástico y con 4 o 5 tornillitos atornillarla a la plaqueta de plástico entonces la chapa cuando se empieza a gastar cambiamos la chapa y no nos gasta la aleta de plástico porque esa aleta de plástico si es cara y acá hay que venir a repuesta a buscarla generalmente se gastan todas parejas entonces hay que cambiar todas entonces les conviene poner una chapita nosotros hacemos poner una chapa y le van a alargar la vida útil a esa aleta y recuerden que los motores arriba cuando están laburando casi no se pueden tocar de la temperatura que trabajan entonces generalmente empiezan a transpirar algún sello empieza a joder y empiezan a transpirarse algunos transpiran para abajo del plato ahí donde les decía el cono el cilindro ese que tiene que yo les decía que hay que hacer una ventanita cuando sopletean fíjense si no notan una pequeña transpiración de aceite o algo es el sello del eje del motor que viene tirando a transpirar o a chorrear hacia adentro del del plato vamos a pasar ahora a hablar un poquito de plataformas básicamente fíjense que el curso es bastante básico es bastante lo estamos dando bastante ágil y rápido para no demorar mucho tiempo y solamente pusimos los puntos claves que hay que tener en cuenta si nos ponemos a revisar la máquina como cuando vamos al campo a revisarla tenemos para hablar tres horas pero básicamente esos serían los puntos básicos que hay que tener en cuenta para salir a laburar en cuanto a las plataformas vamos a hablar de plataformas sin fin la plataforma sin fin por ahí requiere un poco más de mantenimiento pre campaña que el draper aunque no lo quieran creer el draper requiere un poco de mantenimiento durante la campaña pero no pre campaña en cambio la plataforma sin fin si queremos tener un corte perfecto y una buena entrega de la plataforma que no entregue a montones que entregue bien debemos dedicarle un poco más de tiempo para que tengan una idea cuando reparamos nosotros acá en taller máquinas la plataforma nos lleva casi el 80% del tiempo que lleva una máquina para que se den una idea la dejamos cero a cero bien entonces primeros puntos que tenemos que tener en cuenta las cajas de cuchilla tienen engrase esas cajas de cuchilla lo que hago yo le saco el talón de la cuchilla saco las cuchillas y la hago girar que no golpee si la caja no golpea y le doy marcha y está serena la engrasamos y ahí se queda no hay ningún problema si nosotros notamos que tiene un golpecito que tiene un pequeño juego la giramos a mano y hace como un salto usted la va girando a mano y hace como un salto y quiere desarmarla en ese caso si no la pueden desarmar o no tienen las herramientas la traen al taller y la miramos la desarmamos no hay ningún problema después en cuanto a bueno cuchillo y puntones obviamente cada uno sabe son todo gente que ha andado en máquina y sabe cuando una cuchilla está gastada un puntón los zapitos recuerden que tiene una regulación con una hojita de sierra tiene que entrar entre la hoja de cuchilla y el zapito el saltito que va arriba el apoyo el zapatito como le llamen tiene varios no una hojita de sierra es la medida justa si queda menos de una hojita de sierra rosa y provoca calentamiento en el roce y en la época que venimos ahora hay que evitarlo y si queda con mucho juego la cuchilla empieza a ir cuando tiene que cortar sube y baja y el corte no es eficiente como que la masca la apaja no la corta entonces eso hay que tenerlo bien en cuenta más allá de que ustedes tengan la cuchilla digan bueno esta campaña va a andar terminó bien la vemos bien bueno el puntón lo mismo lo vemos bien en lo que no podemos errar es en esa medida en esa regulación del zapito porque si nosotros la cuchilla la tenemos bien con poco movimiento hacia arriba hacia abajo va por más que esté un poquito gastado el puntón y la cuchilla la cuchilla va a cortar ahora si nosotros tenemos un poquito gastada la cuchilla un poquito gastado el puntón y encima no regulamos el salto entonces tiene movimiento hacia arriba hacia abajo el corte va a ser bastante feo bastante feo en cuanto al sinfín ahí le puse las medidas ustedes tienen que el sinfín tiene la siguiente regulación de alto y avance y retroceso fíjense que de alto abajo el piso de la plataforma tiene un contrafilo ese contrafilo tiene que estar a 16 milímetros entre la espira y el contrafilo y yo le doy la misma medida del lado de atrás en la espalda entre la espira y el contrafilo siempre la espira y el contrafilo si tienen una plataforma de 35 pies fíjense de medirla en las puntas y al centro del contrafilo porque generalmente varía si una plataforma de 30 pies es muy probable que varíe muy poco pero antes de salir cada campaña hay que regularlo ese sinfín yo he visto máquinas con el sinfín bien regulado y la entrega es casi perfecta casi como un draper y he visto máquinas con ese sinfín lejos de los contrafilos y ahí es cuando empieza montón a montón a montón y por ahí trae por ahí no trae sobre todo ahora que vamos a andar en cebadas que arrancamos y largamos la cebada con las pajas media húmedas media verdonas necesitamos que ese sinfín lleve material lo mejor posible lo mejor posible ¿sí? en cuanto al draper y ya terminando tenemos los bolilleritos de los ejes ¿sí? hoy justo hablaba con un cliente los bolilleritos sobre todo los más importantes son los que van contra la barra de cuchilla los que van contra la barra de cuchilla esos bolilleritos sufren porque son los que van entre la tierra entre el barro hay que tener esos bolilleritos se revisan de la siguiente manera se desarma la puntonera y se como es un hexagonal se puede meter el dedo y hacerlo girar a mano con el dedo si vemos que está engranado el bolillerito que tiene un saltito que hace ruido lo cambiamos no duden en eso hay que cambiarlo si no tienen un extractor o algo para sacarlo nos llaman llaman hablan con Pablo o traen el rolo hasta aquí lo cambiamos o le mando una foto y se hacen un extractor pero no duden en cambiar esos bolilleritos en cuanto a las cajas revisar los aceites de las cajas que estén bien a nivel y en cuanto a las lonas bueno ver que desgaste tiene si el filo está muy desgastado o no ahí hay una foto justo de ese plástico negro que se ve ahí en la foto ahí marroncito se van a tener que tomar el laburito de sacarle eso se empasta todo con barro y tierra también hay que tomarse el laburito de sacarle toda esa tierra todo ese ese barro que se junta ahí y después no van a tener mayor problema con el draper aflojar recuerden lo que le digo siempre las lonas ahora que están en el galpón las lonas aflojas lo más sueltas posible las lonas cuando van a salir a campaña las estiran y a laburar pero si no floja las lonas porque acuérdense que es de goma y se estira la lona entonces lo que tenemos que evitar es el estire que se estire sola la lona lo que pueden hacer como como previo para darle un poco más de vida útil a la lona es cambiarla por ejemplo la que está en la derecha pasarla a la izquierda y la que está en la izquierda a la derecha ese laburito se pueden tomar ya que desarman la barra puntonea para revisar los bolilleros para darle una vida útil que la lona trabaje del otro lado y no se asiente y estire mejor después no tiene mucho más lo que es molinete y eso ya igual que una plataforma común lo que es buje las chapitas el desgaste del caño eso traten de tenerlo bien bien revisadito que no tenga juego y no van a tener mayor problema el trapper ya les digo es sencillo la plataforma común recuerden lleva más mantenimiento con el tema de la regulación del sinfín de las cuchillas todo bien alguna pregunta algo que quieran saber hasta acá llegamos nosotros ahora hay una presentación más que Pablo les va a hablar de las antenas los receptores para que recuerden de todas maneras la mayoría tiene mi número no hay ningún problema vamos a volver a hacer en cualquier momento por ahí ahora estaban justo salieron todos a sembrar pero en cualquier momento vamos a volver a hacer otra por ahí como esta o por ahí vamos a meter algún poquito más también de de puesta a punto ya para la fin ahí por noviembre por ahí vamos a hacer alguna ya de puesta a punto pero bueno si tienen alguna duda o algo nos consultan a mí o a Pablo o cualquiera nos hacen saber muchas gracias ¿Alguna consulta por acá? ¿Alguna preguntita que quieran hacer? ¿Alguna duda sobre reparación o revisión? mientras 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 les voy les voy comentando para que tengan en cuenta revisen que receptor que antena tienen colocada en la maquinaria recuerden que la la ITC la Starfire ITC deja de estar operativa el primero de enero de este año y hay que pasar a la antena 6000 al receptor 6000 tengan en cuenta esto comuníquense con los vendedores o con el concesionario ya que es a nivel mundial digamos por un cambio en las constelaciones de los satélites este cambio bueno si no hay ninguna consulta les agradecemos por estar conectados un aplauso virtual a Franco por este curso los dejamos muchas gracias